El versículo 33 dice, en este mundo, tendréis aflicción, más confiar, porque yo he vencido el mundo. Jesús quiere decir, Moyo, Jesús tiene que decir, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, Moyo, tú te metes el Dios conmigo, Dios, no, 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 no. Dice que estamos atribulados en todos, dice que somos perseguidos, dice que andamos derribados, no, no, no. Así mucho se encuentra, oye, Dios, me pongo más un copo, rapidito. Así se encuentra mucho en la iglesia del Señor, atribulados, molestados, porque el diablo ha bregado con su finanza, con su casa y con su familia, ¿verdad? A muchos sí se encuentra nosotros, aleluya. Muchos sí lo encontramos nosotros perseguidos, que cuando andamos con la brimia y pasamos por la espera rápido, nos acordemos porque no queremos ser perseguidos, ¿verdad? Derribados porque pasan muchas cosas en esta vida que tienen, aleluya, nuestras rodillas en el piso. No, 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 no. Pero aquí no nos muere, dice a Freno, que está entre de nosotros, hay una luz que frente. No, 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 tú me estás entendiendo. Cuando está en tribulaciones, cuando todo está oscuro, es que sale esa luz, no de ahí, pero de aquí. No, 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 tú no me entiendes. Cuando tú estás en tribulaciones, que tú no puedas amar, que tú creas que eres rompido. No, 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 esa luz sale, esa luz sale, tú no la ves con tus ojos, porque dice que estamos atribulados, pero no estamos angustiados en los lamentos de diablo, estamos perseguidos, pero no somos desamparados, estamos derribados, derribados que nos perdemos, pero no estamos. Usted sabe lo que está sucediendo, que la luz quiere salir, pero el problema es el siguiente, la Biblia dice que ya no vivo yo, vive Cristo en mi alma, mi amor a Dios, yo lo creí para quedarme en el suelo, yo voy a caminar entre gloria y gloria, yo voy a ver lo que Dios me prometió, si Dios me lo prometió, yo tengo que verlo. Daniel habla acerca de un poco de la muerte, pero el problema es que el creyente se está olvidando, que ya no vivimos nosotros, por lo tanto, como ya no vivo yo, aunque el diablo me empujó con violencia, no me empujó a mí, empujó al camallero de la cruza. Dile a tres personas que están a tu lado, tú no fuiste creado para ser una cola, sino para ser el cabeza, tú tienes que ver lo que Dios te prometió, este es el tiempo de ver los sueños en realidad, este es el tiempo de activar los goles del espíritu, porque Dios sigue siendo Dios. Ya no vivo yo, ese es el tiempo de activar los goles del espíritu, pero usted sabe el problema, que cuando dejamos el yo, Dios se mete dentro, cuando entendemos que no se trata de nosotros, cuando entendemos que no se trata de mi ministerio, que no se trata de mi nombre, que no se trata de mi iglesia, que no se trata de mi iluminación, sino que se trata de Dios, alma mía, de la gloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Hay gente que piensa que Dios tiene nene lindo, Dios no tiene nene lindo, y lo que antes Dios categorizaba pecado, todavía lo sigue categorizando. Lo que antes Dios no aceptaba en un altar, hoy todavía no lo sigue aceptando, y la gente se ha apartado de la verdana, se ha apartado de la santilana, sin la cual nadie verá al Señor. Salta, es la santilana. Salta, es la santilana. Salta, es la santilana. Y la santilana. Hay gente que ha olvidado por venir a los deseos carnales. Entonces intentamos atrapar a los deseos carnales, ¿por qué? O intentamos aceptar algo espiritual en la carne Se dañó el mensaje Intentamos entender un mensaje espiritual en la carne Intentamos predicar un mensaje espiritual en la chuleta Intentamos predicar algo que no estamos viviendo Intentamos hablar algo que no conocemos Usted no puede hablar algo a mí que usted no conoce Usted tiene que vivir antes de predicarlo Usted tiene que vivirlo antes de predicarlo Ya no hay mover de Dios en muchas iglesias Ya no hay un mover del Espíritu Santo Porque a todo el mundo le gusta ser entretenido Y algo que es entretenido O una persona que le gusta entretener a otra persona Le está entregando un poco de un altivezo Algo que solamente le va a durar por un lazo de tiempo Yo no me crié en la emoción Yo no me crié en el entretenimiento Yo me crié en el fuego Yo sigo en el fuego Y yo muero en el fuego Porque a mí no me enseñaron a ser entretenido Sino a ser educado en el Señor Me quedan varios minutos Escuchen y Pablo habla acerca de la muerte Que es necesario morir a nuestros deseos carnales Jesús dijo en una ocasión Aquel que quiera venir en postevis Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Hay gente que no entiende la responsabilidad De dar versículos Y por lo tanto Le sirven al Señor Solamente desde la cabeza Hasta la cintura Porque mientras están en el supermercado Y esa salsita que a ellos tanto les gustaba Comienza a sonar en las bocinas Ellos comienzan a mover la piernita Y comienzan a mover la otra piernita Eso me deja entender Que no han tenido un encuentro completo Que solamente han escuchado de Jesús Han hasta hablado de Jesús Pero no han conocido a Jesús Y Pablo le dijo Es necesario morir a la carne Ahora Hubo un hombre Que hace dos mil años Llegó al Golgota Dice la Biblia que él llegó sin abrir su boca Porque el plan se tenía que llevar A cabo Los fariseos Los saduceos Y todos los feos Pensaban que iban a terminar El plan que Dios tenía Desde Génesis El enemigo pensó Que iba a interrumpir Lo que Dios tenía establecido Génesis capítulo 1 Como decía Alfredo Versículo 1 y versículo 2 Dentro de esos dos versículos Sucede algo conocido Como la era no conocida Dios creó los cielos y la tierra Y el versículo 2 dice Que la tierra estaba desordenada y vacía Todo lo que Dios hace Tiene un propósito Y tiene un plan Entonces el enemigo pensaba Que iba a destruir aquí Lo que estaba en la tierra Pero Génesis capítulo 3 Versículo 15 Habla acerca De la promesa redentora Gracias a nuestro pastor Por el instituto Cuando puede galabar a Dios Entonces Esa promesa redentora Fue dicha en Génesis capítulo 3 Versículo 15 Luego el profeta Isaías Profetice dice Que una virgen Dará a luz A un niño Y llamará su nombre Emanuel Pasaron 700 años Y muchos se olvidaron De esa promesa Nació Jesús Alma mía Dora la gloria Y cuando Jesús Iba de camino Al Golgota Cuando Jesús Iba de camino A la cruz del Calvario Yo me atrevo a decir Que el diablo dijo Búscate Tres cajas de pizza Dos o tres padrinos Que aquí vamos a celebrar Pero cuando Jesús Llegó al Golgota Dice la Biblia Que le colocaron Una corona de espinas Usted sabe Lo que hizo Una corona de espinas Lo que hizo Fue que provocó Que la sangre Comenzara a rodear Por su cuerpo Pero ahí no se queda La sangre todavía No había tocado Un elemento Bien importante Y ese elemento Era la tierra Me estoy predicando Solo en esta noche Cuando le pusieron La corona En su frente Dice la Biblia Que la sangre Comenzó a rodear Fue trepado La cruz del Calvario Y cuando la sangre Tocó la tierra Cuando esa sangre Tocó la tierra Se levantó Una generación Irrompible Una generación Que no se vea Ante nadie Una generación Que sigue batallando Una generación Que todavía Está de pie Mi arma Te adora Dios I don't know But I came to declare Some people Are unbreakable In this place I came to declare Something in this place Yo vine a declarar Una palabra En esta casa Dios mío Yo vine a declarar Que yo no me muero Ante las incunstancias Que yo no me muero Ante la situación Que yo no me muero Ante lo que venga Yo soy Irrompible Yo soy 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 Yo soy